Desde muy temprano, los habitantes del Valle de Aburrá vieron afectados sus desplazamientos debido a las intensas lluvias que se registraron desde la madrugada de este miércoles, donde las autopistas norte y sur fueron las de mayor congestión vehicular, según reportaron algunos conductores. La congestión hoy fue más o menos a las 7 de la mañana del norte al sur, más o menos por la terminal del norte, siempre hubo una congestión por ahí de media hora más o menos. Pero en la forma de la lluvia siempre se congestiona mucho. Tanto norte-sur y sur-norte, las dos autopistas, el subterráneo para entrar por San Javier también está muy congestionado. En ese sentido, entre las 8 de la mañana y las 12 del día de este miércoles, la Secretaría de Movilidad del Distrito registró 12 incidentes de tránsito en la ciudad, entre ellos el volcamiento de un vehículo sobre la vía Las Palmas y el atropellamiento de un habitante de calle en el deprimido de la avenida oriental. Conductores también reportaron congestión vehicular y tránsito lento en otros puntos de la ciudad. Hay mucho trancón por todos los lados, sí. Y la ciudad está muy congestionada, especialmente en Las Vegas y parte del poblado. Hoy hubo bastante congestión. Había un accidente bajo el puente de Colombia, por la 80 también, llegando a la glorieta de Colombia. Las lluvias, además, causaron la creciente del río Medellín, sobre todo en el sur del Valle de Aburrá, que incluso llegó a nivel de riesgo rojo, mientras que el aeropuerto Olaya Herrera cerró sus operaciones de manera temporal debido a condiciones meteorológicas. El aeropuerto Olaya